Aprovechando los excelentes escenarios deportivos con que cuenta el municipio, la Subsecretaría de Deportes en Quimbaya adelanta cerca de 10 monitorías como una oferta para el buen uso del tiempo libre de la comunidad quimbayuna. En estos momentos estamos trabajando de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad, con grupos de 10 niños, entonces dividimos las monitorías para poder atender por lo menos 20 niños en cada proceso. De igual manera el municipio de Quimbaya trabaja en busca de ser tenida en cuenta como una posible sede del BMX para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Nosotros tenemos ya todo organizado, estamos a la espera de que ellos decidan si lo quieren hacer en Quimbaya, la idea es que de verdad lo hagan aquí en Quimbaya porque es un excelente escenario deportivo, están en óptimas condiciones, el mantenimiento respectivo ya se le hizo, teniendo en cuenta que si se va a hacer acá pues hay que tener otras medidas, pero eso ya lo coordonaríamos con el Ministerio del Deporte. La implementación de la práctica del boxeo es otra de las propuestas que desde la Subsecretaría de Deportes se adelanta para el beneficio de los jóvenes de esta localidad quindiana. Nosotros nos reunimos con el gerente de Deportes y le manifestamos que aquí teníamos una problemática porque hay muchachos que se están reuniendo en las calles a golpearse, entonces la gente cree que es que están peleando y no, lo que pasa es que ellos están practicando el boxeo callejero y ellos tienen los guantes, pero ha sido una problemática no solo por la situación de pandemia porque aglomeran gente, sino porque las demás personas creerán que sí están peleando, no lo tienen como que esto es un deporte, entonces lo que queremos es organizarlo, ya desde Deportes nos van a dar todo como la indumentaria para poderlo montar, el municipio va a poner la monitoría y poder organizar a estos muchachos como club y hacer una escuela donde todos puedan participar de manera organizada.